Sinceramente, prácticamente Me tienes toda el alma acaparada Cuando tan solo me das tu mirada Constantemente, placidamente Te voy pensando hasta en las madrugadas En tu boquita caramelada Se me gastaron todas las excusas Para negarte que tanto me gustas ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué hago yo? Y me llenaste el alma de musa Y el corazón me latió en semi-fusa ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué hago yo? Así, así, como así Como si no hubiese más nadie en el mundo Como si fuera cuestión de segundos Yo me enamoré tan solo Así, así, como así Como si cayera en un sueño profundo Y despertara contigo en Saturno Yo me enamoré así, como así Así, 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 como así Me sube así, la Billy Rubin Así como a Juan Luis Robarte unos besos en los Juárez Quisiera llevarte a los roques Allí en Venezuela, sinceramente Fantasea mi mente Con una noche en Caracas comerte Tú sabes que los besos no mienten Y también es evidente Se me gastaron todas las excusas Para negarte que tanto me gustas Y ahora qué hago yo Y ahora qué hago yo Y ahora qué hago yo Y me llenaste el alma de buza El corazón me latió en semi-fusa Y ahora qué hago yo Y ahora qué hago yo Así, 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 como así Como si no hubiese más nadie en el mundo Como si fuera en cuestión de segundos Yo me enamoré tan solo Así, así, como así Como si cayera en un sueño profundo Y despertara contigo en Saturno Yo me enamoré así, como así Así, así, como así Como por arte de magia Tú me dejaste embobado de la nada Enamorado de una venezolana Así, así, como así Háblame claro mi chama Vienes pa' acá o vais pa' allá Pero con esta cara no nos vamos a quedar Dale, vamos, baby Así, así, como así Como si no hubiese más nadie en el mundo Como si fuera en cuestión de segundos Yo me enamoré Así, así, como así Como si cayera en un sueño profundo Y despertara contigo en Saturno Yo me enamoré Así, como así Así, así, como así Yo me enamoré